Shalom y bienvenidos a todos. La fecha es viernes, mayo 13, son las 8.45 por la mañana. Vamos a continuar en nuestro estudio acerca del Shabbat número 30, titulado Kedoshim. De hecho, el Shabbat o el sábado al cual corresponde este estudio, inicia mayo 13 al escurecer y finaliza mayo 14, sábado mayo 14 por la tarde, entrando al nuevo día, al primer día domingo. De este año 2016, lectura semanal Rastafari número 30, titulada en el hebreo Kedoshim, titulada en el etíope Kedusan, y para nosotros en el español, titulada Santos. Nos vamos a enfocar en la porción requerida para estudiar dentro del Torah, es decir, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, comúnmente referidos a ellos como la Ley de Moisés. Empezando con el capítulo número 19, vamos a hacer un breve comentario acerca de los primeros versos y luego presentar un discurso seleccionado de su majestad imperial, el Damao Jerzelasi, y hacer una conexión en relación al contenido dentro de este estudio. Shabbat número 30, Kedoshim, santos. Empieza el capítulo 19 diciendo, y habló Jehová a Moisés, diciendo, de hecho se escucharía algo por el sentido de esta forma. El sostenedor a Moisés habló diciendo, una repetición, de hecho vamos a tomar el tiempo para reflejar en esto que dice. Y habló Jehová a Moisés, habló él quien es el que es a Moisés, diciendo. Tenemos una repetición del habló y diciendo, tenemos dos mandamientos o dos palabras que expresan el mismo significado. ¿Qué podemos recibir de esto? Dios es perfecto y expresa su voluntad perfectamente. Y es lo que vamos a intentar hacer como lo hemos estado haciendo en presentaciones que hemos hecho en estas fechas recientes. expresar como cuando uno ve con más profundidad las cosas que parecen ser, entre más uno busca o más se aleja, la conclusión es una y la misma. Que un creador ha creado todas cosas y su huella está, se encuentra en todas las cosas, está imprimida en toda su obra. Y la huella es una reflexión la cual cambia el parecer, pero lo único que es modificado es el punto de vista. Entonces todas cosas son una, solamente que se expresan en una variedad de diferentes formas. Sin embargo, al ver con más profundidad hacia adentro de lo que parece ser, vemos el mismo patrón que gobierna toda creación. que es la huella del único creador, que es bueno, creando todas las cosas perfectamente. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, vemos que habló y dijo una expresión de sí mismo perfectamente. Ahora vamos a continuar para hacer un poco más claro este punto que trajimos al frente. Y en relación a la presentación que tenemos preparada, en particular el discurso seleccionado. Continúa diciendo, habla. Tenemos una tercera instrucción la cual representa la misma orden. Habló Jehová a Moisés diciendo, habló, diciendo, habla. Una trinidad incluso del mismo mandamiento, misma palabra, en diferente, he utilizado en diferente forma, sin embargo expresando la misma necesidad o el requisito de dar voz a la idea. Al principio, habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seráis porque santos soy, yo Jehová a vuestro Dios. Dice, dice, le Israel, le yotch, a los hijos de Israel, majber, majber, sociedad, a la congregación, a los unidos, hulu, a todos. En dich, balacho, en ne, egzeabher, amlakachu, que edus neñena, yo, en ne, egzeabher, el sostenedor, amlakachu, Dios de ustedes, que edus, santo, apartado, neñena, soy yo, en ante, ustedes, plural, que edusan, junu, sean, santos. Entonces, un mandamiento de ser apartados. La única forma que uno se puede distinguir es basándonos al mandamiento y a la revelación, es decir, la palabra y la revelación de esa palabra encarnada. De tal forma podemos nosotros distinguirnos de los demás, en una forma positiva, sin importar lo que el hombre común, la criatura, crea que sea positivo. No es cuestión de punto de vista, de opinión personal, sino de directa orden divina, de arriba. Y quien nace de arriba, es arriba de todas cosas. Y si él lo puede lograr, nosotros lo podemos lograr. Claro, cometemos errores de tiempo en tiempo, cometemos pecados. Pero, aunque hagamos esto, en la profundidad de nuestros corazones como cristianos, como fieles a la vida ejemplar de Jesús Cristo, sabemos que existe la oportunidad del perdón del Todopoderoso. En esta vida saludable, la cual ha expresado a la perfección, Jalí Selásio I, es la razón que nos motiva y que nos hace querer seguir a Jesús Cristo, en espíritu y en verdad. Continuando, dice, cada uno temerá a su madre. Hemos expresado la necesidad de relacionar la madre al Torah, la instrucción, la ley. Pero existe una madre, la cual es superior, incluso, no superior, pero es una diferente expresión a la Torah, sin embargo expresando los mismos principios y valores. Entonces, reverencia al Creador, madre naturaleza, la madre tierra, vida, vida en sí mismo. Nosotros habitamos el espacio, el espacio es la madre y permite que estemos dentro de ella, habitando amorosamente, utilizando de su recurso. Cuando el Torah hace falta, la ley de la vida, nuestra madre gobierna nuestro comportamiento. Y aunque no haya escritura para sostener el intelecto de que lo que hacemos está mal, existe la conciencia natural, la cual es gobernada por la madre vida. Y la vida presenta ocasiones en las cuales nos encontramos necesarios en necesidad del arrepentimiento, ya sea por el dolor, el castigo, sea como sea, pero se inculca y se impone la ley. Se presenta la ley, justificada por la vida a quien la autoriza, la madre. Y deberemos de temer, tener reverencia a su madre y a su padre, dice aquí. El padre de todas cosas, de toda gente, se ha revelado. No nos ha revelado, en que era Mauchel Zelazi, en que no vino a promover necesariamente la agenda Tewahed o Rastafari, cristiano hebreos y realitas, negros de naturaleza esparcidos a través del mundo. Sin embargo, aunque esta sea nuestra realidad y hemos tomado nosotros, hemos heredado el trono sobre el cual Él reina Entregado a su mano derecha a Cristo Jesús, quien es la fuerza, la autoridad detrás de todas cosas Nosotros habiendo heredado este imperio, esta forma de gobernarse, este gobierno de los cielos, gobierno de Dios No es necesario aplicarlo a través de la fuerza a otros individuos los cuales no son sujetos de este reino No abarcan el territorio para nosotros ejercer completo, bueno no nosotros, pero el gobierno en sí mismo Ejercer completo control sobre la libertad de adorar justamente y en verdad y en espíritu Ahora, lo que intentamos decir es que el Padre de toda gente se ha manifestado en que él vino a testificar y a alzar la voz En parte y por parte de toda la humanidad Vemos un verdadero Padre que no quisiera que ninguno desvaneciera Uno que viene a suplicar por la causa de toda la humanidad Ahora continúa diciendo Y mis sábados guardaréis Y yo Jehová, vuestro Dios Antes de que iniciemos con el comentario acerca de Porque de un de repente habla acerca del sábado Vamos a dar voz en el Amarña Acerca de lo que hemos leído Dice que Curioso que cada uno temerá a su madre y a su padre Y de repente se adelanta a decir Y mis sábados guardaréis Yo Jehová, vuestro Dios Yo, yo soy quien yo soy Yo soy el quien es Quien soy yo Vuestro Dios Mis sábados guardaréis El sábado es uno de los sellos principales Si no es que el más elevado La cumplición La perfección La obra manifestada El trabajo completo, hecho El éxito, el triunfo de todas cosas Este es el sábado El séptimo día de la semana Pero incluso no limitado a tal manifestación física La cumplición de su voluntad Donde haya esto hay sábado Hay descanso Hay aseguranza y salud eterna Ahora Reverencia a la madre y al padre Y guardaremos sus sábados Es decir, si la madre Hemos expresado el Torah siendo la madre La instrucción, la vida Nuestra madre tierra Se podría decir Estas cosas obedecen El Shabbat, el sábado El zorra, la vida En sí mismo Aunque uno se oponga Pero hay otras Otras madres y otros padres Las cuales no Reenfuerzan El guardar sus sábados Lo cual es principal Así es que vemos una No contradicción Sino que A madre y a padre Darán reverencia O temerán Pero guardarán mis sábados El Shabbat es principal Y si La madre o el padre Están en contra del Shabbat O se oponen O son opuestos A la verdad De que guardarán Mi sábado Entonces Es indicación de que Hay necesidad de contemplar Muy seriamente Nuestro comportamiento En relación a la situación A la circunstancia Si la mamá O el papá No desean guardar El sábado Uno no debe De continuar Con esa práctica O tradición Al menos que La vida de uno Se interponga Entre medio De la situación Es decir Que amenacen a uno Con muerte Si uno decide Murir para que viva Que así sea Pero Es un caso Muy extremo El punto es De que principalmente Si la madre y el padre No exigen Lo que es Que debemos guardar Y aquí nos menciona El sábado El Shabbat Entonces No hay por qué Dar reverencia Tampoco es para faltar El honor O sea Parte de ser apartado Y sagrado A Yah Rastafari A Yehovah Nuestro Dios Es La habilidad De estar en conexión Con el ser supremo Y poder Desernir Dividir Correctamente Como comportarnos De tal manera Que la palabra El Torah La instrucción En letras No es capaz De escribir Porque cualquier cambio En el ambiente Modifica El completo escenario Acerca de La situación Por cuál razón Para ser apartados Y juzgar Un mejor Y justo juicio Es necesario Tener esa conexión En el Espíritu Santo Y ser guiados Para poder Pues discernir Como comportarnos Relativo A la posición Al punto Digo A la posición A la circunstancia Y al escenario Al ambiente En el que nos encontramos En todas ocasiones El comportamiento Va a ser Diferente Pero es necesario Conectarnos Con el ser supremo Y expresar Una más Sagrada Forma de ser Para superar La dificultad Y no ser superados Por ella Ahora El verso En el cual Nos vamos a enfocar Durante esta presentación No os volveráis A los ídolos A las cosas Que pues no No producen No dan fruto Cosas De vanidad Que no funcionan Que ha cambiado Ilusiones Ilusiones Siempre lo mismo Ni hay Ni haráis Para vosotros Dioses de fundición Que oye Job a vuestro Dios Vamos aquí Verso número 4 Dice No os volveráis A los ídolos Ni haráis Para vosotros Dioses de fundición Yo Jehová Vuestro Dios Antes de Continuar Con el discurso Seleccionado Y antes que eso Un breve comentario Vamos a adelantarnos Al verso Número Número 17 El cual dice No aborrecerás A tu hermano En tu corazón Ingenuamente Reprenderás A tu prójimo Y no consentirás Sobre el pecado Nos vamos a ir Directito al punto Bueno Bueno vamos a Repasar eso En el La lengua Etíope Dice Verso 17 Dice No aborrecerás Algo por el sentido De colocar La piedra De fundación El pueblo De Addis Abeba Y el pueblo Etíope Se reunieron Y colectaron Lucros O fondos Dinero Para Presentar a su majestad Imperial El hermano El hermano El hermano Selassie Con una estatua Errigida En su Como 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 El reconocer O reconocimiento De su servicio Y en su honor Y a su imagen Entonces uno se pone A pensar Una estatua Pues que no O sea El verso Número 4 Nos indica No os volveráis A los ídolos Ni haráis Para vosotros Dioses de fundición Pinturas Son distintas A Obras De Tres dimensiones Es decir Que se puede ver Todo alrededor Es distinto Porque Hay una separación Entre La Conciencia Del individuo Y la imagen Cuando una imagen Es hecha En En forma Tres dimensiones O sea Hay una Una Desconexión Con Entre la barrera O hay un Algo Sucede Entre la barrera De Realidades Entonces Hay separación Pero no de la más positiva Por cual razón Pues no se No se permite Hacerlo Sin embargo Vamos a encontrar Que su majestad Imperial Agradece Este Este Sentimiento Del pueblo Y expresa Que no hay nada Mejor Que uno pueda hacer Para reconocer Los esfuerzos Y servicios De su Soberano Ahora Que podemos Aprender De esto Que es El pueblo Pues el pueblo No dejan de ser Criaturas Si no es para Ser a una persona Menos Sino que La persona Que se ha conectado Espiritualmente Con el ser supremo Tiene la responsabilidad De actuar Correctamente Apropiadamente Sagrado De forma La cual no va Causar Un 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 Conflicto Pero va Iluminar Utilizar La situación Para Para Presentar La forma Correcta Y adecuada De comportarse Va a iluminar El escenario Va a ser la luz De lo que En En otra Ocasión Frente a cualquier Otro tipo Otro individuo El cual no se ha Conectado En espíritu Y en verdad Con el ser supremo Perdiera Perdiera La razón Perdiera El control De la situación Y cometiera Algo Que no va A producir Lo que nos Lo que nos Indica la ley Es no os Volveráis A ídolos A cosas Que no 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 producen No hay fruta No No hay ventaja No hay beneficio No hay nada Cosas Que son Vanidades Cosas vacías Entonces Si el pueblo Expresa una idea La cual el Torah Indica ser Inapropiado No Está en uno Así como la serpiente Utilizar La situación Para condenar A unos Y por ejemplo Si el emperador Jalí Selassio I Se pone A Castigar A todo el pueblo Por haber Intentado Hacer O Intentado Presentar Un sentimiento Tal vez En sus corazones Pues Honesto Y sincero No hay No hay sentido En Condenar Al pueblo Por no entender La instrucción El Torah La ley A la más alta A una más alta O a un más alto Nivel de Entender De entendimiento De conocimiento Por cual razón No sirve De nada Condenar a uno Pero Se puede utilizar La oportunidad Para establecer Un mejor ejemplo Y entonces Podríamos decir Que El Erigir El levantar Una estatua Aunque va Contra Torah Fue una oportunidad Para utilizarse Y expresar Una más alta Forma de pensar En Junto a la estatua Que está En mi En mi imagen Y en mi honor Que haya una escuela Con vida Una universidad En donde se aprenda Para siempre Donde haya Haga bien Que viene De la acción Para que sea Disculpen Para que sea recordado Con propósito Y que beneficie Al pueblo Entonces Vemos que En el ser llamados A cualquier tipo De movimiento La primera Forma de comportamiento Del individuo Es muy celoso Muy agresivo En su Recientemente Aprendido Cambio Y queriendo O sea Queriendo Forzar a todos A seguir Una cierta forma Con el tiempo Esperemos que Uno Llegue A una disciplina Más elevada Sin embargo Que el celo Se guarda Y se preserve Y se utilice Pero en una forma Más productiva Y más eficiente De tal forma Que Así nos convertimos La luz del mundo Siendo el ejemplo Si el pueblo No sabe Hay que Establecer Nosotros Por nuestra parte Una buena imagen En buen honor Y en semejanza A él Que nos ha llamado A servir Y de esta manera Hubiéramos No aborrecido A nuestro hermano En el corazón Ingenuamente Hubiéramos Reprendidolo Tal vez Nunca se den cuenta Pero las futuras Generaciones Entenderán Que junto a esta estatua La cual pues El Torah Condena Pero nosotros No somos Para condenar a nadie Estando en un estado De gracia Y misericordia Preferemos Ejercer vida Y construir Junto a la estatua Que es ilegal Bajo el Torah Nosotros Lo hacemos Lo justificamos En el sentido Que por esa estatua Nosotros Nos comprometimos A establecer Una universidad Donde hay vida Y crecimiento eterno Por cual razón Fue necesario Esa estatua Lo cual nos motivó En nuestro celo En amor Y ser apartados A nuestro creador Ser supremo Ser nosotros Supremos A la situación Y superarla Entonces Habiendo dicho Todo eso Nos vamos A ir Directo A el discurso Que traducimos Nosotros Y Y comunicarlo Esperemos Que Quienes Nos escuchan Tengan la habilidad Y Ya les Proporcione El poder De cernir Ahora Discursos seleccionados Por su majestad Imperial Germaui Edamaui Hel Selassi En relación A Kedoshim Edusan Santos Ídolos Reprender a prójimo Colocando O colocar La piedra De fundación Edamaui Hel Selassi Universidad Universidad de Helin Selassi Primero En el campo De la educación Nosotros Tomamos Gran placer En el hecho De que El abrir De la primera Universidad Etíope Está cerca Y a mano Continúa diciendo Veamos aquí Un segundo Mientras encontramos Nuestros apuntes Dice De ahora en adelante Estudiantes Que Que han demostrado Su capacidad Y habilidad No más Tendrán que dejar Su país En busca De una Educación Más elevada La facultad De la universidad Está siendo Reclutada Y su planta Física Está siendo Establecida Nosotros mismos Hemos presentado Nuestro palacio Genet El Ejul Y su terreno Heredado De nuestro Querido Padre Amado Padre Teferri Maconan El discurso No dice Teferri Maconan Nosotros Solamente Con Con Memora Como se dice Damos Conmemoración Al Gran Padre Teferri Maconan Dice Nosotros Mismos Hemos presentado Nuestro palacio Genet El Ejul Y su terreno Heredado De nuestro Querido Padre Amado Padre Como un Regalo Gratis Para O a la Nación Para Servir Como Núcleo Del Complejo Físico De la Universidad Y una Ceremonia Formal Para La entrega Manual Del palacio Se llevará a cabo En el pronto Futuro O en el futuro Cercano La populación De nuestra Capital Alisabeba Han expresado Por medio De su Alcalde Su deseo De Erigir Un monumento A nuestro Honor Lo cual Ellos De su propia Iniciativa Han comenzado A colectar Fondos O lucros Y han solicitado Que Nosotros Colocamos Colocamos La piedra De fundación De esta Memoria Hoy También Se ha Confirmado Que El completo Pueblo De Etiopia Se han Unido De mano Junto Con el Pueblo De Addis Abeba En este Esfuerzo Educación Más Elevada Como Fue Indicado En la Ocasión Del Aniversario De nuestro Cumpleaños Pasado En Julio 23 Nosotros Vamos Ahora A hacer Sobre Saber A ustedes Nuestras Intenciones En referencia A este Monumento Continúa Diciendo Nosotros Deseamos Antes Que nada Declarar Que nuestro Corazón Fue Fue Tocado Con Fue Tocado Con el Deseo De nuestro Amado Pueblo Lo vamos A repetir Nosotros Deseamos Antes que nada Declarar Que nuestro Corazón Fue Tocado Por el Deseo De nuestro Amado Pueblo De erigir A nuestro Honor Una estatua En Reconocimiento De servicios Cuales Nosotros Hemos rendido A ellos Y a nuestro País No puede Haber Una forma Mejor Para la cual Un pueblo Demuestra Su profunda Gratitud A su Soberano Por cual Medios Pueden Los éxitos Es una Pregunta Por cual Medios Pueden Los éxitos Del hombre En este Mundo Ser Mejormente Recordado Mucha Gente Cree Que Esto Se puede Lograr Por el Erigir En lo Físico Estructuras De material Otros Creen Que sus Trabajos Son En sí Mismo Monumentos Duraderos Nosotros Por nuestra Parte Pensamos Que Las Contribuciones Del hombre Las cuales Viven Para ser Influencia A la vida Y progreso De posteridad Lo es Ya 32 Años Desde que Nosotros Asumimos El alto Servicio De guardar Y guiar Los destinos De nuestro Pueblo Contando Desde nuestra Regencia Cuando fuimos Destinados Al trono Imperial De Etiopia Durante este Periodo De nuestro Reino Una serie De problemas Y juicios Han tenido Que ser Confrontados No puede No puede Haber Mejor Testimonio Al reconocimiento De nuestra Dedicación A la causa De nuestro País Y del Bienestar De nuestro Pueblo Confiado A nosotros Confiado A nuestro Cuidado Lo vamos A repetir Durante Este periodo De nuestro Reino Una serie De problemas Y juicios Han tenido Que ser Confrontados No puede Haber Mejor Testimonio Al Reconocimiento De nuestra Dedicación A la Causa De nuestro País Y del Bienestar De nuestro Pueblo Confiado A nosotros Disculpen Otra vez Cometí el Error Confiado A nuestro Cuidado Desde el Día En cual Fuimos Escogidos Con la Gracia Del Dios Todopoderoso Del Todopoderoso Dios El Ungido Emperador De Etiopía Es interesante Como Como está Esto escrito Dice Desde el Día En el Cual Fuimos Escogidos Con la Gracia Del Dios Todopoderoso El Ungido Emperador De Etiopía Es como Decir El Ungido Emperador De Etiopía Es El Dios Todopoderoso Es Interesante Que Esta Expresión De Nobles Sentimientos De Parte De nuestro Querido Y Leal Pueblo Tenemos Sustentada Tenemos Fe Sustentada Que El Todopoderoso Que Nos Ha Salve Guardado A Nosotros El Privilegio El Alcanzar Este Presente Escenario Va A Permitir A Etiopía Un Brillante Futuro Y Un Destino Perdurable Ahora Cuando Nuestro Pueblo Son De Buena Voluntad El Erigir Una Estatua En Nuestra Imagen Nosotros Lo Sentimos Es Nuestro Deber Por Nuestra Parte El Considerar Que Sería El Modo O El Medio Más Apropiado Del Incorporar En Concreto Y En Manera De Largo Durar Los Sentimientos De Nuestro Pueblo Un Título Dice Aquí Jalis El Primero Universidad Símbolo De Gratitud Mutual Dice Cualquier Monumento Que Sea Dejado Para Nuestro Pueblo Para Ser Permanente Debe Ser Erigido Sobre Fundaciones Espiritual Lo Muy Abiertamente Conocido Que Durante Nuestro Reino No Desperdiciamos Algún Esfuerzo Para Promover O Promotar Y Extender La Educación Y Cultivar El Espíritu Y Mente De Nuestro Pueblo Es Nuestro Sincero Deseo Intimamente Conectar La Estatua Que Nuestro Pueblo Piensan Erigir A Nuestra Imagen Y Nuestro Honor Con Un Monumento Vivo Viviente En Memoria De La Buena Voluntad De Nuestro Pueblo Lo Cual Será Escrito En La Historia De Generación A Generación Uniendo Juntos Perennialmente La Afección De Un Pueblo A Su Soberano Nuestro Querido Pueblo En Contemplación De La Erección De Un Monumento En Nuestro Honor Y Nosotros En Nuestra Parte Por Nuestra Parte El Expresar Nuestra Satisfacción Y Reconocer Esta Gratitud Un Segundo Hemos Decidido Que En Este Mismo Lugar Donde Nuestro Pueblo Ha Resolvido El Construir Con Los Lucros Voluntariamente Subscritos A La Estatua Para Nosotros Que Una Universidad Sea Erigida Y Establecida Para La Educación De Los Jóvenes Etió Pesas Y Para Permitirles A Ellos Y A Las Futuras Generaciones Para El Beneficio De Este Evento Feliz Mientras Vamos Aquí Mientras Entregando Este Que Dice Aquí Mientras Entregando Este Sitio Para La Edificación Y Establecimiento De Una Universidad Para Representar A La Misma Vez Un Monumento A Su Emperador Para El Servicio Y El Beneficio De Sus Hijos Y Las Futuras Generaciones Y Para Estar De Pie Como Un Símbolo De Gratitud Mutual Entre Su Soberano Y Su Pueblo Nosotros Ahora Colocamos La Piedra De Fundación De La Universidad La Salvación De Nuestro País Etiopía Como Repetidamente Hemos Hemos Declarado Se Encuentra Primeramente En La Educación Como Etiopía Es Uno Todos Etiopes Son También Uno Y La Educación Es La Única Forma O La Única Manera Para Mantener Esta Condición Noviembre 7 De Noviembre 1949 Bueno Vamos A Pausar Lo Que Teníamos Preparado En Relación A Este Shabbat Número 30 Kedoshim Kedusan Santos Shalom